Venga, vamos a hacer un problema donde tengo una fuerza oblicua que forma un ángulo alfa y hay fuerza de rozamiento. Y hemos dicho que las fuerzas que afectan al cuerpo son por un lado hemos descompuesto la F en Fx y Fy, la normal que tira para arriba que es la fuerza con que el suelo empuja al objeto, el peso que es la fuerza con que la masa empuja al suelo y la fuerza de rozamiento que va para atrás. Entonces hemos dicho que tenemos que recordar cómo descompone la fuerza, la fuerza en X sería F por el coseno y la fuerza en Y sería F por el seno. Luego también tenemos que recordar que la fuerza de rozamiento era por N. Entonces lo que yo hago siempre, lo que te digo siempre, tienes que poner los dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? Pues por un lado la Fx y la fuerza de rozamiento. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? La normal, la F subí que va para arriba y el peso que va para abajo y por eso es negativo. Y dijimos que como en el eje Y no se mueve, la aceleración es cero y por eso masa por aceleración es cero. Entonces este lo podemos hacer con números, poquito a poco. No te he puesto números, vamos a establecer los valores. Vamos a poner que la masa es de 5 kilogramos. que tiro con una fuerza de 30 N y que el coeficiente de rozamiento es cero coma dos. Entonces yo puedo empezar a calcular. La componente, el ángulo, el ángulo me falta, el ángulo es de 30 grados. Entonces yo puedo empezar a calcular. F de X, pues F de X sería F que es 30 por el coseno del ángulo que también es 30 grados. Y eso da 25,98 N. Luego la F de Y Sería 30 por el seno de 30 Que esos son te va a dar 15. ¿Vale? Pues ya me lo sé de memoria. Luego el peso sería la masa por la gravedad. Sería 5 Por 9,8 Que son 49 N. ¿Vale? Hola Y ahora puedo sacar la N. Fíjate que la N sería El menos peso pasa sumando, sería peso y FI pasa restando. O sea que la normal sería el peso que es 49 Menos F sub I que es 15 Si no hubiera un ángulo La normal sería igual que el peso, sería también 49 Pero como lo estoy tirando para arriba El suelo no hace falta que haga tanta fuerza Porque yo le estoy dando alguna fuerza para levantarlo Luego podría calcular la fuerza de rozamiento Que la fuerza de rozamiento es mu por N Mu hemos dicho que vale 0,2 Y la normal vale 34 0,32 Por 34 es 6,8 N Y ahora ya me cojo y sustituyo todo en esta fórmula O sea F de X Que la hemos calculado 25,98 98 Menos la fuerza de rozamiento Que es 6,8 Es igual a la masa que es 5 Por la aceleración Y me queda 25,98 Menos 6,8 Partido 5 Y esto da 3,84 metros partido segundo al cuadrado Si te estás dando cuenta No lo he hecho como en los días anteriores ¿Te das cuenta? Esta no Ahora yo despejando cada número Porque creo que te va a resultar más fácil ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves más fácil así? Me alegro Pero poquito a poco lo iremos haciendo más difícil Yeah Claro que eso es que lo ves